Música Nos encontramos en Universidad del Bio Bio Campus Fernando Maltillán Y hoy comienza el periodo de matrículas Vamos a conocer experiencias y las historias de los nuevos matriculados Bienvenidos Música Pablo, cuéntame, ¿en qué carrera te matriculaste? Pedagogía en Ciencias ¿Qué es lo que te gusta de tu carrera? Me gusta más que nada la malla, me gusta la infraestructura de la universidad Y también me gustan los profesores que también vienen a la casa abierta ¿Qué te motivó a entrar a la Universidad del Bio Bio? Siempre quise entrar, pues, te la pensé el año pasado Y me fue bien, me alcancé para lo que quería y la vi de nuevo y ahora me alcanzó Música ¿Por qué escogiste la Universidad del Bio Bio? Obviamente porque es estatal y obviamente porque tiene ciertos parámetros que son especiales Por internet básicamente he tratado de buscar una malla curricular que me gustara Que fuera no tan solo clínica, sino también como bastante social Que se fueran a hacer más cosas O sea, como más colectiva Y encontré esta universidad y después vine a una pasantía y me enamoré Y fui a lo único que postulé en todo caso Bueno, mi amiga estudia acá pedagogía en matemáticas Y ella me orientó a que esta universidad era buena y que estudiará acá Y tú, ¿qué estás en la casa? ¿Qué estás esperando? Te invitamos a decir ¡Yo soy bebé! Música